Hola, buenos días, les muestro como van mis plantitas de aguacate Y estas son unas plantitas de pera Y esta es una plantita de aguacate Y esta es una plantita de aguacate Aquí tengo plantados tomates sherry y plantitas de chile piquín Todas son de chile piquín Y esta es una plantita de granada Aquí tengo otra de aguacate Allá tengo más plantitas de chile Aquí tengo otra de granada Aquí tengo otra de granada Aquí tengo una plantita de durazno Y esta es una plantita de aguacate Aquí tengo otra de granada Y estas de granada las planté hace como un mes Aquí tengo una de aguacate Y una de aguacate Y una de aguacate Y una de aguacate Esta es una de aguacate Esta es una de aguacate Y esta es de mango Y esta es una de aguacate Y esta es una de aguacate